¡Unica y de igualidad! ¡Unica y de igualidad! Educación, sanitar... ¡Unica y de igualidad! Educación, sanitar... ¡Unica y de igualidad! Educación, sanitar... ¡Unica y de igualidad! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Y vamos a la guerra! ¡Que gane! ¡Que gane! ¡Que no nos representan! ¡Que no nos representan! ¡Que no, que no nos representan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!